Tenemos un llamado y un mensaje a predicar, palabra poderosa que vidas puede transformar. Es nuestro privilegio seguir cumpliendo la misión, llevando esperanza a toda tribu y nación, toda tribu y nación. Para nada, para nada, ya muy pronto Jesús volverá. Para nada, para nada, ya muy pronto Jesús volverá. ¡Gracias!